Me van a permitir que les dean los primeros párrafos, las primeras páginas de Canción de Cuna de Auschwitz. Creo que les va a encantar. Es una historia que no deja a nadie indiferente. Este arranque creo que refleja muy bien el resto del libro. Berlín, mayo de 1943. Todavía la oscuridad invadía las calles cuando salí medio adormecida de la cama. A pesar de que los días comenzaban a ser cálidos, sentí como el frescor de la madrugada me erizaba el vello. Me puse el ligero batín de raso y, sin despertar a Johan, me dirigí directamente al baño. Afortunadamente, nuestro apartamento aún tenía agua caliente y pude darme una breve ducha antes de despertar a los niños. Todos, a excepción de la pequeña Dalia, iban al colegio aquella mañana. Limpié con la mano el vago que había empañado el espejo y durante unos segundos contemplé mis fogones. Empezaban a empequeñecerse por las arrugas de la edad. Estaba ojurosa. Aunque aquella no era nada extraña, era una madre con cinco hijos menores de doce años y que trabajaba a turnos dobles como enfermera para sacar a la familia de la. Me sequé con la toalla y el pelo hasta que recuperó su tono rubio pajizo y por unos segundos observé los canes que comenzaban a hacer palidecer y se quillolás. Durante un rato me dediqué a ondularme el cabello, aunque unos minutos después desistí. La voz de los gemelos Emil y Ernest reclamando mi presencia hizo que me vistiera a toda prisa y con los pies aún descalzos corrí hasta la otra habitación. Los gemelos estaban sentados en la cama hablando entre ellos cuando entré en el cuarto. El resto de sus hermanos continuaban tumbados intentando alargar unos segundos más su sueño. Adalia seguía durmiendo con nosotros. Aquella cama era demasiado pequeña para que los cinco niños se acostaran juntos. No hagáis tanto ruido, vuestros hermanos duermen. Tengo que preparar el desayuno, advertí a los gemelos, que mirándome con sus rostros sonrientes como si el simple hecho de verme fuera suficiente para la edad de ese día. Tomé la ropa de la silla y la dejé sobre la cama. Los gemelos ya tenían seis años y no necesitaban mi ayuda para vestirse. Cuando una familia la componen siete miembros tienes que organizar estrategias para que las tareas más sencillas se realicen de la manera más rápida posible. Entré en la pequeña cocina y puse a hervir un poco de café. A los pocos minutos la estancia se llenó del amargo olor a café barato. Aquel sucedáneo y tintado de negro era la única manera de que la leche aguada disimulara un poco su insipidez, aunque los mayores sabían perfectamente que aquello no era leche de verdad. Cuando teníamos suerte podíamos conseguir algunas latas de leche en polvo, pero desde que había comenzado el año y las cosas estaban peor en el frente, los alimentos comenzaban a racionarse aún más. Los niños acudieron a la cocina correteando y empujándose por el pasillo. Sabían que el poco pan con mantequilla y azúcar que les servía cada mañana no duraría mucho tiempo sobre la mesa. No hagáis tanto miedo. Vuestro padre y Adalia siguen en la cama, les advertí mientras se sentaban en la silla. A pesar de estar hambrientos, no tomaron los panes hasta que repartí las tazas e hicimos una breve oración de acción de gracias por los alimentos. Unos segundos más tarde el pan había desaparecido y los niños apuraban sus tazas antes de dirigirse al baño a limpiarse los dientes. Aproveché el momento para ir a la habitación y ponerme los zapatos, tomar mi abrigo y colocarme el sombrero de enfrente. Sabía que Johan estaba despierto, pero se hacía el remolón hasta que oía cerrarse la puerta. Sentía avergonzado de que su esposa fuera la que trajera el salario a casa, pero las cosas se habían cambiado mucho en Alemania desde el comienzo de la guerra. Johan era un virtuoso del violín. Durante años había pertenecido a la Filarmónica de Berlín, pero desde 1936 las restricciones para todos los que no encajaban en las leyes raciales del partido nazi se habían endurecido. Mi marido era romaní, aunque la mayoría de los alemanes preferían las palabras síngaro o gitano para denominar a la gente de su raza. Entre abril y mayo de 1940, prácticamente la totalidad de la familia de mi esposo había sido deportada para Polonia y llevábamos casi tres años sin saber nada de ellos. Afortunadamente para mí, para los nazis yo sí era de raza pura y gracias a eso no habían vuelto a molestarnos desde entonces. A pesar de todo, cada vez que alguien llamaba a la puerta o sonaba el teléfono por la noche no podía evitar que me diese un vuelco de corazón. Cuando llegué a la puerta, los cuatro niños mayores quedaban con sus abrigos puestos, las gorras escolares y las carteras de cuero marrón a los pies. Los revisé rápidamente, los coloqué, las bufandas y pasé unos segundos besándose sus mejillas. Vlad, el mayor, a veces resistía a mis efusivas expresiones de cariño, pero los gemelos y otis disfrutaban aquellos segundos antes de salir al descansillo y caminar hacia el colegio. —Venga, no quiero que lleguéis tarde. Únicamente me quedan veinte minutos para comenzar mi turno, les dije mientras abría la puerta. Apenas habíamos salido al rellano y encendido la luz, cuando escuchamos el sonido seco de unas botas que ascendían ruidosamente por las escaleras de madera. Sentí como un escalofrío me recorría la espalda. Tragué saliva, pero intenté sonreír a mis hijos, que se abrieron hacia mí, como si por un segundo percibieran mi inquietud. Les hice un gesto con las manos para que se tranquilizasen y comenzamos a descender por los escalones. Los niños no se atrevían a separarse de mí. Normalmente tenía que insistirles para que no corriesen las escaleras abajo, pero los pasos acercándose les hicieron ponerse detrás mía, como si mi ligero abrigo de color verde pudiera concederles algún tipo de invisibilidad o protección especial. Cuando llegamos al segundo rellano, las botas retumbaban por todo el hueco de la escalera. Blas se asomó por la barandilla y un segundo más tarde se giró y me lanzó una mirada que únicamente los hermanos mayores saben reproducir, para que los pequeños no se asusten. El corazón comenzó a latirme a toda velocidad. Sentía que me faltaba el aire, pero continué bajando las escaleras con la esperanza de que una vez más la desgracia pasara de largo por mi vida. Pero no sabía que aquella vez yo era la destinada a sufrir. Bueno, es un pequeño fragmento, apenas unas páginas, pero creo que refleja un poco el arranque de la novela Canción de Cueña de Austria. Espero que os guste mucho y podéis disfrutar de su lectura. Gracias.